Hola, este es el diseño que les voy a enseñar en el tutorial del día de hoy Como ven es un efecto como piel de serpiente Y voy a utilizar el gel, bueno la gama va a estar como en colores verdosos Voy a usar el gel número 93 y aquí solamente voy a dejarles, voy a enseñarles el set completo Pero básicamente en dos uñas es donde voy a hacer el diseño Así que aquí voy a aplicar una capa normal del gel 93 y lo voy a curar en la mano En este dedo que es el anular voy a usar el gel número 79 Y también lo voy a aplicar en el dedo medio Así que dos capas de color, cada una las seco en lámpara Una vez que apliqué ya las dos capas de gel de color 79 voy a usar el gel número 56 El gel zip número 78, el gel zip número 93, el gel blanco que es el número 1 en zip Y el gel número 79 que es el mila para crear este efecto Lo único que voy a hacer es voy a hacer manchitas en toda la superficie de la uña Este mezclando los colores, no importa la acomodo Ustedes nada más acomoden esos diseños, esos colores en la uña Ya que apliqué todos los colores voy a usar el 79 que es el mila que es la base que hice Para contornear toda la uña con ese, no importa que no lo hagan súper perfecto De hecho el chiste es que se mezclen los colores Voy a usar la base coat y voy a esmaltar la uña Lo que va a hacer es que se van a mezclar Y de hecho desde aquí ya se ve un efecto muy bonito Lo voy a curar en lámpara Una vez que ya esté salida de lámpara voy a quitar la viscosidad Y voy a seguir trabajando con el gel número 1 de zip Voy a usar un pincel muy finito Y voy a hacer como una malla, como un cuadriculado, perdón Yo no soy buena haciendo eso así que tomo la figura del rombo para de ahí guiarme Entonces voy a seguir las líneas y voy a hacer un cuadriculado normal en la uña Y voy a hacer un cuadriculado normal en la uña Ya que terminé de hacer el cuadriculado voy a usar un pincel para gel que esté en ángulo Y voy a tomar el color de gel que es más oscuro Voy a tomar un lateral, voy a aplicar el gel en un lateral Para crear profundidad en cada lateral de un rombo Como ven es nada más para hacer como un efecto de sombra en la uña Pueden no hacerlo en todos los rombos Nada más en algunos Aunque se ve más bonito cuando lo aplican Hacen ese efecto como de sombra de profundidad en todos los rombitos de la uña Y ahora también voy a hacer un cuadriculado normal en la uña Y ahora también voy a hacer un cuadriculado normal en la uña Voy a auxiliarme del gel SIP número 2 Que es el negro para hacer exactamente el mismo proceso que hicimos anteriormente Que es nada más por un lateral hacer un poco de sombra Y que no quede el blanco que hicimos del cuadriculado tan intenso Recuerden que cada color que estoy aplicando lo meto a lámpara Para que cuando realice el siguiente paso Este inmóvil el gel y no se vaya a mezclar con los otros colores Por eso cada paso que hago lo meto pura en lámpara Y ahora otra vez con el gel negro Pero en esta ocasión En esta vez con un pincel Con el pincel delgadito que hicimos Que usamos para hacer el cuadriculado Voy a hacer como una A marcar los cruces de los rombos Como formando una X Nada más por cuestiones de un poquito más de oscurecer Que se vea más como con sombra, con dimensión La piel de víbora esta que estoy haciendo Entonces nada más en los cruces de los rombos Con formando una X Voy a aplicar un poquito gel negro Y ahora voy a pasar el siguiente dedo Que es el índice Que es el siguiente que voy a aplicar Algo de decorado Nada más voy a aplicar foil Entonces quito capa de inhibición con antiséptico Y voy a aplicar el pegamento para foil Como ustedes saben o si han usado antes foil Deja una capa blanca Cuando la capa se vuelve transparente Es el momento adecuado para pegar el foil Una vez que ya está así completamente seco Voy a presionar el cuadrito de foil Que yo ya tengo previamente recortado Entonces lo voy a pegar sobre la uña Presionando bien, asegurándome bien De que cubra cada parte de la uña Hay ocasiones en que el foil no queda muy bien No se pasó muy bien y quedan como espacios El chiste es nada más que voy a tomar su pedacito Y lo presionen sobre la uña Y el diseño va a quedar súper bien Y una vez que ya secó súper bien Y que me esperen segundos para que el pegamento de abajo Que seque súper bien Voy a aplicar como siempre que guste decoración Base coat Y esto lo voy a curar en lámpara Esto nada más es para que el decorado dure Por mucho más tiempo Ahora en los otros deditos Como no apliqué ninguna decoración Todo fue con gel Me voy directo a aplicar el top coat En las cuatro uñas restantes Recuerden que la base La uso para semi encapsular decorados Como sticker, foil, seda, tattoo Pero como aquí nada más utilizamos únicamente gel Entonces por eso es que me voy directo al top ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya cuando salió de lámpara Como siempre Voy a quitar capa de inhibición Con el antiséptico 3 en 1 Y con un pedacito de algodón Voy a frotar muy bien Para sacar un poco de brillo extra en la uña Aquí pueden ver el decorado Que es un diseño que se ve muy padrísimo Como piel de serpiente Espero que les haya gustado Suscríbanse para que estén al pendiente de todo Y nos vemos ¡Bye!